Un saludo para Pipe Álvarez TV, ya saben, vayan, sigan su canal, excelente contenido para Maxo, Juan José Ramírez, Simón Cuervo, Johan Bustamante, Luis Palacios, Lolo de Master, para Maxi Games y Noe Orellana, para Alejito Porras, Eison Serna, para Sebas, para Samuel, Alex Bello, Sebastián Aguilar, Team Games, Andrés Felipe Willis, para Paisa, y para Harold Sánchez, hoy traigo la segunda entrega de Adivina, el jugador colombiano, no, la cagué, la cagué, corchadísimo, quedé como un completo inútil, Como saben, estos videos los veo de fútbol total colombiano, en la descripción está el video y está el canal de él, para que vayan, vean los videos que sube, muy buen contenido el que sube él, Y, bueno, nos fuimos con esto, ahora sí, vamos a ver cómo nos va esta vez, a ver si no se me olvidan los nombres, voy a tratar de hacerlo en los 10 segundos que pide, vamos a ver si soy capaz, Vamos a ver, vamos a ver cómo nos fracase mucho, listo, empezó, Leones, Huila y Medellín, este es Caicedo, No, no, espera, me siento un completo bastardo, claro, ahí me confundí por, por Huila, pensé en el último, No me imagino nunca la mente de Ricardo, voy a tratar de tomármelo más con los 10 segundos, de una lo dije y la cagué, la cagué, bueno, Tenemos el siguiente, y acá sí me corchan bastante, porque sinceramente los otros equipos no sé mucho, no sé mucho de los otros equipos, Esto es Pasto, Cúcuta, aquí fútbol total colombiano, él me dijo que este video está un poco más difícil, Y me, 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 en la primera que, que, como un completo inútil, y en esta, no, es que la verdad no sé qué fichajes haya hecho el Alianza, No tengo ni la menor idea, vamos a ver quién es, La Boma, y vean, ahí fue alguien del Medellín, aquí, Cali, Atlético y Cali, no, 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 En serio que, corchadísimo, bien, yo supongo que tiene que ser algún canterano, pero, la verdad, la verdad es que no, no sé, no sé, vamos a ver quién es, Ay Dios mío, Johan Wallens, el arquero, la verdad es que no tenía ni la menor idea, Envigado, Pasto y Pereira, no, Apague y vámonos, ¿quién, quién, quién, no, no sé, es que, no sé cuáles son las trayectorias de los, de los otros equipos, Y en la primera salió Riccorte y tampoco es la ahí, entonces, no, Wilfrido, claro, Por fin una que sé, por fin, por fin, el Cucho, el Cucho Hernández, enorme Cucho, vamos, Eh, cae María, es que imposible, no, 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 a ver la siguiente, Este, este era Rodallega, no atrevo a decir que Rodallega, pues, imposible, claro, un gol, un gol, bien, 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 Bueno, por lo menos ya vamos dos, esto es, este, este es Carrascal, tiene que ser Carrascal, tiene que ser Jorge Carrascal, claro, Bueno, ya, 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 al menos ya ahí tomamos confianza, Junior, Santos y Nacional, Blaymir, ese es Blacho, ese es Blacho, claro, claro, bien, 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 ahora sí, ahora sí, eh, vamos, vamos, Patriotas Cali Junior, Este es, el central, este yo creo que es Dani Rosero, creo, vamos a ver, sí, sí, tiene que ser Dani Rosero, Eso, bien, Dani Rosero, lo sé porque ese jugador, me atrevo a decir que lo pedía para el Medellín, Este es, Brighton, El único jugador, sinceramente, que se me viene a la cabeza del Brighton, Es Izquierdo, Y Steven Alzate, ¿Quién es? Es que, No, tiene que ser Steven, tiene que ser Steven, Bien, 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 ahora sí, Hijo de Madre, es que, El principio estaba, Horrible, Envigado, Yairo, enorme Yairo, Mi hijo de Amaria, Yairo, Monterrey Pachuca, Monterrey, ¿Será Memi? No, Es que no sé, Me siento un poco confundido, Con Dorlan, Y Edwin Cardona, Voy a decir, Memi, Junior Santa Fe León, Tecillo, Es Tecillo, Es Tecillo, Bien, 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 Deportivo Cali, Fabra, Solo se me viene a la cabeza, Fabra, Solo que, A mi Fabra, Se me hace, Es que, Del Medellín, Llego fue, Del Envigado, Bueno, Entonces, La verdad, No es, No me acuerdo, Ah, Este sí se tiene, A, Jonathan Agudelo, Jonathan Agudelo, Claro, Claro, Bien, 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 Con esto, Sinceramente, No sé ni pa' Que le echo cabeza, Porque no tengo ni la menor idea Henry Rojas Me corchan otra vez El Bucaramanga Estamos mal Estamos mal de fútbol colombiano Jair Palacios Estamos mal Y bueno Acá se acabó el primer video Este Este es el número 2 Lo subió hace una semana ya Y hace 4 horas Subió otro video de estos Vamos a ver Cómo nos va con este Bueno Este es Cadavid Este si es Cadavid Claro que si Empezamos bien con este video Con el número 3 De adivina el jugador De fútbol total colombiano Jaguares Oncecaldas Pasto Raybanegas ¿O qué? Yo no lloro Ay bien Bien Bueno Por lo menos Por lo menos De otros equipos En esto lo hicimos bien Este es Casierra Si no estoy mal Si es Casierra Sinisterra Sinisterra No también a veces Como todo Como dicen los argentinos Pelotudo Millonarios Cali Santa Fe No sé No sé Sé por qué se me hace Como un roa Pero no Ah No Es que roa Oígame a mí Atlas Santa Fe Baldomero ¿Qué? Yo no sé si Baldomero estuvo allá No Jefferson Duke No Uy no Este Este es Yo sé Yo sé quién es este Un jugador que Mereció quedarse En el Medellín Ay no Yo esto no me lo puedo creer Ay Ya empezamos Con los que se me olvidan Pero sé quién es Es el Si no estoy mal Es el 10 del Tolima En estos momentos El Paisa Es Paisa Cataño Cataño Claro Ay maria Este es Cataño Lo peor que mereció Quedarse En el DIM La verdad No tengo ni la menor idea De quién pasó De la Alianza Al Cali No tengo ni la menor idea John Vásquez Del Fortale Sé Estoy mal Muy mal De fútbol colombiano Luciano Espina Sinceramente no sé Ni quién es Luciano Espina Ahí sí me disculpan Pero Grave Grave Acá otro Del fútbol colombiano Qué ganas de hacerme quedar mal Qué ganas de hacerme quedar mal El Pecoso La verdad Jugador que he pedido mucho Mucho en el Este es Julián Este es Julián Julián Gómez Claro El rey La verdad He pedido mucho El Pecoso Correa al Medellín Pero Ni idea de la trayectoria Ni idea Este es Juanfer Este es Juanfer Juanfer Claro que sí Enorme Juanfer Envigado Este es Dubán Este es Dubán Vergara Uno de los mejores jugadores Actualmente De la liga colombiana Y para mí El mejor jugador Que tiene América Sinceramente Chico Tolima Santa Fe Este es Valdés Este es Valdés Este es Valdés Eso sí No, 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 no Y se acabó Uy, la verdad La verdad Horrible Horrible Este video Me va a tocar Aprender más Sobre fútbol colombiano Sobre fichajes Estar más enterado Porque Hoy sí Quedé muy mal parado Sinceramente Pero bueno Un video Bastante entretenido Estos videos Son muy buenos A seguir apoyando A este canal Para que siga subiendo Estos videos así Son muy buenos Muy entretenidos La verdad Esto lleva su trabajo Sin duda alguna Lleva su trabajo Hacer esta clase de videos Entonces ya saben Vayan Vean sus videos Denle like Si quieren Coméntenle Que van de parte mía Y bueno A esperar que la próxima Me vaya mejor